Música 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 Me conozco que el que me fui Hoy descubro la verdad Me di cuenta que sin ti Nunca habrá felicidad Que me amarás Y que me amarás No, no, no puede ser No, no puedo creer Que me llegue tu canga Una maldición No, no, no puede ser No, no, no puede ser No, no puede ser No, no, no puede ser Puedas estar Puedas estar Puedo estar Puedes leer Porque se nos hace Puedes leer Puedes leer Puedes ir Puedes leer Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Puedo ver con este beso, solo quiero ver La vida, la vida, la vida, la vida, la vida Otra vez, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida Si escuchas todo, esta canción Fui por los ojos y me intento oír a tu voz En mi mente le oí a mi, tu voz Aunque todo sigue igual, entre tú y yo Si escuchas todo, nuestra canción No vuelvo a la realidad, no puedo escucharte Es como un sueño que al despertar Me encuentro que nada, es que tú Con un contino que te tengo junto a mí Porque todo sigue igual, entre tú y yo No hay una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!